Ya hemos dicho muchas veces que la teoría del isospin es muy parecida a la del spin en relación al formalismo teórico y a las simetrías. Entonces una similitud que vamos a tener entre el spin y el isospin va a tener que ver con los operadores que ya teníamos para el spin el s cuadrado y las componentes sx, si, sz. Eso va a ser muy similar. Vamos a tener operadores t1, t2, t3 como si fueran sx, si, sz y t cuadrado como si fuera s cuadrado. Donde t cuadrado va a ser igual a t1 cuadrado más t2 cuadrado más t3 cuadrado. Entonces lo que vamos a tener es t cuadrado aplicado a psi de i y3. Y para la componente vamos a tomar la 3, que es la que hemos estado usando para el isospin, la componente del isospin. Entonces psi de i y3 ya directamente nos devuelve el i3 por psi de i y3. Así que si le aplicamos t3 a la función de onda, entonces nos devuelve el i3 por la misma función de onda. Estamos hablando por supuesto de autovectores, autofunciones y autovalores. Un quark, por ejemplo, up, lo podemos tomar como el psi de 1 medio más 1 medio. Y esto como teníamos en spin 1 medio, lo podemos tomar como el 1 0. El down justamente al revés. Va a ser 1 medio y su spin 1 medio, pero con el i3 menos 1 medio. Y esto sería el 0 1. Y otra vez, una teoría similar a spin 1 medio. Otra similitud es los operadores escalera. Al tener la misma estructura los vamos a tener. El t más, que es el que nos sube. Si de i y3 nos da raíz de i y más 1 menos i3 y 3 más 1. Y exactamente hacemos lo mismo para el t menos, donde lo único que va a cambiar es, en vez de t más, tenemos i menos i. i por i menos 1, i3 por i3 menos 1. Y por supuesto esto baja a tener un i3 menos 1. También vamos a tener cómo funcionan estos operadores en los extremos. Si tenemos, por ejemplo, t menos d, si, de i, vamos a poner menos i como si estuviéramos en el extremo. Esto tiene que dar cero. Y t más sobre el extremo superior de la escalera también tiene que ser cero. De esta forma, si tenemos otra vez el up y el down, tendremos que t más del up nos va a dar cero. T menos del down nos va a dar cero por esto. Y t más de down nos da up y t menos del up nos da down. Así que como dijimos, estos dos van a salir de estos dos. Y acá es simplemente usar lo que dijimos, que up era c de 1 medio más 1 medio. Y down era c de 1 medio menos 1 medio. Por supuesto, acá lo estamos simplificando un poco porque uno tendría que hacer la cuenta acá. Vamos a hacer uno solo, el de t más. De down, que sería t más de down, sería hacer la raíz de. El down es 1 medio menos 1 medio. Es decir que esto es 1 medio, 1 medio más 1, menos. Y ahora es menos 1 medio. Menos 1 medio más 1. Todo esto es raíz. Y acá viene el psi de 1 medio y 3 más 1. Es decir, menos 1 medio más 1, que es más 1 medio. Es decir que este estado nos dio, pero ¿qué pasa con todo esto? Entonces ahí tenemos que ver qué nos da esto. Tenemos 3 medios por 1 medio, que es 3 cuartos. Y acá tenemos 1 medio por 1 medio, que nos da 1 cuarto. Pero nos termina quedando 1 más. Y ahora sí, 4 cuartos, esto es 1, 1. Así que nos termina quedando, sí, de 1 medio, 1 medio. Una cuestión más que vamos a decir en relación a isospin, y que también teníamos en spin, es la relación de conmutación. Por ejemplo, el conmutador de T1, T2 nos da IT3. Ahora, T2, T3 nos da IT1. Y T2, esto es similar al spin. Así que por más que nos refiramos a observables distintos, la estructura va a ser la misma. Bueno. ¡Gracias!